¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? ¿Qué es el Consejo Asesor de LR Business School? que es el que hace campaña de publicidad. El director de marketing es el responsable de las ventas de productos de una compañía y a veces hace cosas divertidas, como publicidad. Y dentro del mundo de la publicidad hay cosas que llevan menos tiempo porque se conocen más como hacer una noción televisión. Y otra cosa más compleja sería hacer un plan de sociabilidad. ¿Y cuánto se hace en un plan de sociabilidad? Muy poquitos. Artículo de esta pregunta es justo lo que te voy a formular el otro. ¿Qué se necesita para implementar una estrategia de sociabilidad con éxito y cómo la implementa? Como estábamos en la sociabilidad todos los días, pero ¿qué se necesita de verdad para desarrollar una estrategia de sociabilidad con éxito? Pues, principalmente lo que falta es tiempo. Falta tiempo para... requiere una inversión muy pequeña porque tienes que ir probando si funciona o cómo funciona para tu marca. Lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Por una parte, falta mucho tiempo para ir probando y requiere una pequeña inversión, pero un tiempo tremendo. Entonces, allá hay algo que nos cuadra. Y luego, conocimiento. Ahora, pues, podemos ver cómo hay una explosión también de ciertos seminarios de sociabilidad. Para el social media ya, todo bien. Nosotros, de Vale, que están haciendo unos cursos de ciento, de cien horas, de cien horas, especializados en un área donde te pueden enseñar a ser expertos en un área determinada. Porque te das cuenta que no hay así. Abro un Facebook, abro un Twitter y ya está. Yo he tenido que poner una estrategia social media en marcha, me llevo un año y medio. Te das cuenta que lo primero es monitorizar y ver qué están diciendo de tu marca. Lo segundo, dices, uy, qué interesante. No, vamos a ver qué dicen de la competencia. Lo tercero, voy a secretar. Hay determinados públicos donde no interesa establecer conversaciones porque su círculo de influencia es muy pequeño. Y, sin embargo, hay otros círculos más importantes, o tablets, que nos están haciendo de casi servicio de atención al cliente. No, pues a ese, voy a hablar con él, voy a dar información al primero, voy a hacerle partícipe de la empresa. Porque el que está haciendo de mi servicio de atención al cliente es gratuitamente. Entonces, hay que comprender muy bien quién está hablando, dónde están hablando, las diferentes plataformas y lo que comentábamos antes. Una responsabilidad desde la dirección a todos los product managers de la campaña, donde hay clientes de arriba, donde hay comunicación, tiempo y discusión, y para ganar hacerlo, en este modo, mal a los. Fernando, todo esto nos está demostrando que en ese momento que obviamente hay una necesidad de transformación. Esta mañana se hablaba de tarwinismo, de sobrevivir, de transformar realmente las empresas. Yo creo que no es tanto, y creo que lo acabas de tocar, no, no es tanto tocar el conocimiento de las herramientas, que al final es una cosa que se, bueno, se enseña y se adquiere fácil, como el que haya que replantear la estrategia de comunicación teniendo en cuenta todo este cuestionario. Tú que conoces muy bien, porque has estado en muchos sitios, has conocido muchas empresas, muchos anunciantes, realmente están las empresas preparadas para pasar a esa nueva situación que has dibujado aquí, en la que ya no vale lanzar esos discursos, sino de establecer esa relación cercana, humana, escuchando. Yo tengo mis dudas. ¿Tú crees que están preparados? ¿Saben hacer una estrategia o redeseñar una estrategia con todo esto? Yo creo que no. En términos generales, nos queda un recorrido largísimo, ¿no? Y lo ves en tu día a día, ¿no? A mí me vienen preguntando, mira, ahora con lo demás, ¿qué tal? Vamos a monitorizarlo y vamos a ver qué dicen y contestar. Y esto te lo dice su agencia, sin preguntarles. No, no puede. Pero es que ahora, vas a hacer tú ese que van a un técnico y tan delicado para la calle a ti. O sea, es cara. O que hable de ellos, ¿no? Que hable directamente de la cara, pero no tú como agente, ¿no? Pues el consumidor lo detente y dice, encima no te la dan a un tío para que estén hablando y estableciendo esas relaciones. Al final, eso fue. Eso fue yo. Y como requiere mucho cambio dentro de la organización, yo creo que va a llevar mucho tiempo. Mirad mucho tiempo. que hay marcas que sí que crean relaciones con los consumidores en el nivel emocional, pero dar un pasito más allá y empezar a generar experiencias, ofrecerles contenidos en un cambio de comunicación global, que afecta a todos los medios, no única mitad del mercado. Y como todo, que sea el mundo en el momento, todo el mundo hable de eso, eso lleva mucho tiempo. Sí. Yo quería también, sobre esto, aportar mis experiencias desde el punto de vista de agencia, ¿vale? En el Duster, es una agencia muy orientada a medios, a search, a resultados. Desde hace tiempo, muchos clientes nos piden, vamos a hacer temas de social media, tenemos temas de social media. ¿Qué dificultad nos encontramos? Para ponerlo en el contexto para todos. Lo primero, es que cuando tus clientes, tus anunciantes, las empresas a las que tú trabajas, están acostumbradas a ver esos resultados en ventas, mientras se trabaja en el mundo de social media y la transformación en ventas, si no es nula, es muy difícil de controlar y de desarrollar. Y de medir. De medir menos, pero de conseguir mucho más. Con lo cual, los resultados, finalmente se convierten en una montaña de humo y el resultado final no se lo hemos conseguido. Y por lo tanto, un cliente muy tenia satisfecho con todas tus acciones orientadas a ventas o a resultados, de pronto se da la vuelta por un tema, a veces pequeño, pero que siempre tiene muchísima repercusión, como es el tema de social media. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues para intentar acercarnos y dar una respuesta a eso, darle la vuelta. Que nosotros no vamos a trabajar de una estrategia social media, sino que vamos a utilizar las redes sociales para que, una de las cosas que tú Ferrando has dicho, que es para monitorizar y aprender. Y aprender qué es lo que están hablando los diferentes públicos nuestros, tanto nuestros como de nuestros competidores, y a partir de ahí sacar conclusiones semánticas. Conclusiones semánticas que significan grupos de palabras y temas que podamos utilizar luego para aquellas campañas que sí están yendo a las aventas. Es decir, grupos de palabras y temáticas que yo pueda utilizar en mis campañas de PPC en Google, o Bing, o Yahoo. ¿Vale? Y qué términos semánticos puedo utilizar en mis acciones de SEO para posicionar mejor a mi cliente. Es decir, que por ahora, lo que estamos haciendo es intentar sacar información de esas redes sociales para orientarla a lo que nosotros de verdad sabemos hacer, que es trabajar en comparar resultados. Pero sí es cierto que si intentamos trabajar en acciones a corto plazo, corto-plazistas, buscando resultados, con social media lo vamos a encontrar. Con lo cual, estamos andando con mucho cuidado en ese tema y aquel que de verdad quiere hacerlo explicarle que el plan que tiene que hacer, como tú bien has dicho, Fernando, es un plan entre uno y tres años. Y trabajando y ponidos recursos. Recursos sobre todo desde la dirección general. ¿Alguna cuestión desde la mesa para dar paso a alguna pregunta que pueda haber aquí ahora desde el auditorio? Por favor, que levante la mano quien tenga alguna cuestión. Aquí, abajo tenemos. Por favor, sí, calcernos el micrófono. Bueno, lo que estás comentando de social media es exactamente el mismo problema con el resto con el resto de la publicidad en Internet. Se le pide a la publicidad en Internet lo que no se le ha pedido a la publicidad en Perencia, en Televisión y en Radio durante las últimas cuatro décadas. O sea, ¿por qué creéis que es esto? Es decir, tan mágico que es el centro de Internet, cuando los medios digitales tenemos que salir a vender publicidad y tenemos que salir a vender publicidad no en el escenario donde eso ya está hecho, porque vender publicidad a nivel nacional, ya sabes que estás hablando con agencias, estás hablando con gente que conoce perfectamente lo que es el CPM. Cuando sales a vender a nivel local y les comunicas estos mismos mensajes, o sea, lo que te encuentras es eso, te piden unos resultados inmediatos, un resultado que te piden a tener resultados una marca que ha puesto durante un mes un pagano en Internet con una mano con la dirección de Internet de esa marca. O sea, es decir, pero si vas a hacer un papel eso que te va a tener y sin embargo no me pides efectos a los dos días. O sea, ¿qué pasa con esto? Es decir, hay algo que estamos haciendo mal en Internet para que nos pidan una efectividad que no han pedido antes, ha salido todo una canción muy interesante para que aburrir, efectivamente, o sea, nosotros lo decíamos a nuestros clientes, una campaña de más de una semana y el Internet pierde su efectividad pero es que las campañas de televisión se tiran un mes aburriendo a las ovejas. Anuncio tras anuncio tras anuncio tras anuncio y parece que no pasa nada. Claro. Bueno, yo simplemente creo que el anuncio fue principalmente nuestro. Cuando empezó Internet nosotros vendíamos que todo se puede medir. Cuando hasta hace muy, muy, muy poquito se podía medir lo básico que un cliente quiere saber. ¿A cuánta gente ha llegado? De mi tarde y cuantas veces. Y eso no lo sabíamos. O sea, no sabíamos si a cuantas semanas de casa llegábamos con una campaña. Entonces, yo creo que el medio también vivió esa burbuja que hizo que se crearan unas intentativas incluso a nivel empresarial, modelos de negocio, empresas que no tenían modelo de negocio, no. Pues el caso del tema que llevó a valer más que el BBVA. Pues eso, eso nos lo dice todo de donde viene. No es un medio muy medible. Es un medio muy medible en otros aspectos y otro medio que nos permite todo eso. Pero sin embargo, la inversión que tú tienes en televisión se sabe perfectamente las ventas que te generan. Pero que, sobre todo, empresas marketingianas saben que la inversión en publicidad no te genera ventas. En general, 3 es un 4% de ventas que realmente es muy poquito. O sea, en que la construcción a largo plazo es lo que está generando el 100% de las ventas y es donde está el retorno de la inversión. En Internet podemos ser más inmediatos podemos medir más métricas. Pero también podemos tener acciones a largo plazo. Y yo creo que cada vez más los clientes se van dando cuenta y van viendo el presupuesto que están tirando en televisión o que están ya consiguiendo retornos carísimos y los están pasando en Internet porque todavía no han llegado a alcanzar la curva de, si invierto más, consigo más ventas al menos, ¿no? Y eso, las empresas ya lo están haciendo. Y lo están haciendo, lo están midiendo porque están con los volúmenes de inversión que te permitan realizar este tipo de análisis que hace años pues no se podía. Entonces, yo creo que es una evolución propia del medio que fue culpa nuestra y el medio es como es, ¿no? De también lo que nos tratamos. Existen miedos de, bueno, yo sé que esto me funciona, ¿para qué le voy a decir algo a otra cosa que no conozco? Que voy a tener que explicar a mi director general y que no sé cómo me va a funcionar. De rectidumbre, ¿no? Yo entiendo que es complejo y que eso lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, yo que he estado poco en el mundo del anunciante tengo que decir que es una excusa más la lista de excusas. Los anunciantes cuando recibimos ofertas de gente que era de policía, tenemos una lista que nunca habéis visto en los comerciales y que dice cosas como no tengo presupuesto, no encaja en la estrategia, ya he cerrado el plan de medios y esto de no lo puedo medir es una excusa. Yo a veces cuando lo he escuchado digo bueno, pero ¿cuántas veces has metido las vallas de publicidad exterior que llevas 45 años poniendo, cachoto? O sea, si has tenido en internet no has tenido jamás en tu vida más medidas y más certificaciones de que esto se está por lo menos viendo. Otra cosa es que esté funcionando que ya le digo nada. O sea que yo creo que forma parte muchas veces las excusas que muchas veces los responsables se ponen pues sí, por estos miedos de que debemos criar o a lo mejor que mira, déjalo, pues me la... Si hago la campaña de vallitas nadie me va a regallar y si hago una campaña en internet pues me van a decir pero... ¿por qué haces eso? ¿en qué te vas a hacer? En cualquier caso también veo que internet yo siempre lo defino como un agujero negro en términos presupuestarios que se traga lo que le eches. Es decir, tú coges un... un periódico y mañana te guías porque tienes el presupuesto más grande del mundo y te guías a poner publicidad y llega un momento que te dice el de publicidad y dices, mira, ya no hay más sitio. Ya no te pongo el tema o la televisión también o la red también. O sea, en internet puedes echar todo el dinero del mundo todo lo que debemos de Europa, lo de Grecia... cabe todo y no se llena. Por lo cual también hay que tener un poco las ideas de que ojo con los temas en la medición. ¿Hay alguna pregunta más? Aquí en la parte. Yo quería preguntarte en cuestión del CTR o sea, ¿qué cambio has visto tú desde Yahoo como soporte? Desde, por ejemplo, hace tres años con los formatos publicitarios en la log actual. Se me imagino que controlarás hasta que toda la parte del HF y el cambio del CTR yo creo, o sea, desde mi experiencia creo que ha cambiado bastantes de tipo. Estamos aumentando la eficacia en la parte de internet lo que vendría a reflejar que el consumo en internet y las sociedades está cambiando también. O sea, esto que hablábamos antes de la ceguera los banners y demás, estamos innovando y eso se está notando en los formatos y sobre todo en el rato de conversión, ¿vale? o en el contacto nosotros como soporte. ¿Has notado tú ese cambio? No, solo en la cita de Google la caída del CTR nosotros nos acabamos. No, el CTR, el CTR pues como de aplicación de televisión desde el recuerdo es montáneo van picado. O sea, tú miras gráficos del año 2000, tengo el gráfico de la evolución del CTR del año 2000 a actual y van picado. Esto, ¿a qué se debe? Bueno, tener una mayor saturación pues eso influye. La televisión hoy en día está más saturada y pasa lo mismo a internet. Esto lo que te está obligando es a generar dos formatos que ya ven la atención que cae la atención que cae la atención del usuario el año pasado de acumular como 40 formatos en un año propios. Aparte de certificar a no sé cuántos al server. O sea, una locura. Eso en un año. ¿Y por qué? Porque tienes que estar probando los formatos que lleven más la atención y es la única vía. De hecho, es un dinamismo tremendo. Pero luego hay otras vías como hemos visto. Aparte del grande descorte. ¿Quién está apostando en un grande descorte? Pues automoción, telecomunicaciones, las empresas que empezaron a meditarle, ¿no? Porque esas ya están todavía más saturadas. Entonces se tienen que diferenciar más. Por lo tanto, tienen que invertir en nuevas cosas, nuevas guías. y son los primeros en hacer la prueba-error de este tipo de cosas. Lo vemos en móvil. En móvil ahora los CTR partiendo de la base de que ese fue uno de los grandes errores de internet medir la eficacia. CTR y CTR es respuesta. O sea, quiero más información, ¿no? Llamo al teléfono de ING para pedir más información. Es una métrica de respuesta, no es una métrica de largo plazo, del recuerdo, ¿vale? Entonces, tenemos que fijarnos en formatos que hay formatos que lo que están buscando antes, ya te pido un formato, hacías clic y vas a trabajar. El usuario ahora, lo que quiere es hacer clic y ver el vídeo dentro del formato, porque no se le hagan más fáciles. O sea, que esté todo integrado. O sea, ya no es tanto CTR, sino el que he hecho, ¿no? Que pase tiempo con mi máquina interactuando, viendo vídeos, lo que sea. Y en móvil, vemos como tenemos CTRs como cuando empiezo en internet. Ya lo vemos por cada saturación, pero se nota por plataformas. O sea, tú ves los usuarios de iPhone, los usuarios de Android, claro, los usuarios de iPhone fueron los primeros y más navegadores y heavy users, ¿no? Y esos, tenían unos resultados bestiales, pero llevan más tiempo utilizando internet y ha caído. y los usuarios de Android son más usuarios menos heavy users, más nuevos y tienen un CTRs más alto, ¿no? Pero es una pura posibilidad estar acostumbrado a ver eso y de saturación. En el iPad estamos lanzando formatos y tiene unos resultados adicionales. La primera vez es novedad. Y una otra pregunta, ¿qué crees que pasará ahora que esto ha salido todo el tema de las televisiones, Smart TV y demás? ¿Qué formato ahora irá para la parte de televisión? Y sobre todo, el gran problema de la publicidad de televisión, sobre todo, es que no se puede venir exactamente a grado de eficacia. Entonces, ahora, si tenemos la posibilidad y vamos a tener la posibilidad de conectarnos a través de la televisión, ¿qué formato irá? Transpasaremos el banner a la parte de internet y sobre todo, ¿cómo afectará esa medición ahora que se podrá hacer incluso de los programadores de los Spodi? Sí, aquí yo creo que también hay dos guías. Tienes una, con la guía del contenido, que lo que vas a necesitar son herramientas y aplicaciones que te lo personalizan al máximo, que cuando te llamas 150 canales, de verdad, ¿vale?, con contenido. Yo lo que quiero es que la televisión me identifique, llegada a Fernando, tal, no sé qué, con tu consumo, tu edad, tu estilo de vida, estos son los contenidos que tienes hoy, ¿vale?, que me lo faciliten. Y una vez que me lo faciliten que sea relevante para mí, también, aquí el full digital, ¿no? Yo veo cosas que está haciendo ya como en Estados Unidos, donde tú estás viendo una serie y aparece una señorita ahí guapísima, con unos, con un bolso, con los zapatos de tacón y tú con el mando puedes pedir más información sobre los productos, que es lo que hay hoy en internet, vídeos interactivos, ¿no? Pues es lo mismo que la televisión interactiva, pedir información, incluso llegar a comprar, es como la página esta del armario de la tele, comprar la ropa, que sale, pues igual, pero en el momento real. Eso te va a dar una relevancia para mí, total, o sea, en formatos dirigidos hacia el e-commerce y en el momento real, que son cosas que ya existen, ya existen, ¿vale? O sea, esto ya lo he visto, yo he visto, ya está en Estados Unidos. Bueno, bueno, muy bien, pues, yo creo que, antes de pasar al sorteo que decíamos, ya no queda más que despedir y dar la gracia a esta mesa, a Juan Pedro Cabrera, José Carlos Expósito, Luis Esteban, Armando Carrión, muchísimas gracias por haber participado en esta última mesa y por todas las aportaciones que habéis hecho. Muchas gracias, un aplauso para ellos y ahora seguimos.